Hola que tal amigos, les saluda a su amiga Vianney Wizard y hoy tengo el honor de acompañar a mi gran amiga María Coco Hernández Bienvenidos a su canal Wizard TV A continuación les presentamos la película titulada El Rudo Esta película tiene drama y acción y estamos seguros que será totalmente desagrada Esta película fue grabada con técnicos y actores profesionales Y es super importante mencionarles que nadie salió lastimado Y recuerden amigos de suscribirse al canal Tocar la campanita para recibir nuevas notificaciones de los próximos estrenos Muchísimas gracias por apoyar Wizard TV Esperamos sus comentarios Que la disfruten Rancho Seco, Guanajuato, Salamanca y municipios Se hace ver una estrategia Cómo salvar nuestros hijos De manos de una impureza Que vives con sacrificios El crimen organizado No importa de dónde vengas Y mi voz amenazado Y obliga a... ¿Cómo andas Copagato? Chíflate una Ya casi nos levantamos este jale No más que le terminemos el arrancador Con Pateodoro Y queda Pues mole que le quitamos el carro de ayer No la chingues Se va a dar cuenta el cliente No se va a dar cuenta Además está en buen estado Y funciona ¡Cabro! ¡Cabro! ¡Uy! ¡Venga! Buenas tardes maestro Buenas tardes ¿Cómo están? Aquí trabajando Veo que ya está quedando mi camioneta Ya casi queda ¿Qué tanto les hace falta? A ver compadre ¿Cuánto falta? Listo Ya quedó ¿Cuánto va a ser lo al arreglar a la troca? Lo que quedamos Perfecto señor Aquí le doy el dinero ¿Lo puede contar? Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Que estén bien Gracias Con permiso ¿Qué le va bien? Para ti compadre Gracias Teodoro Con esto Ahora sí voy a llevar comida a mi casa Y lo bueno Que nos está cayendo mucho trabajo Vas a ver que mañana vamos a tener más Y pasado más Ojalá Bueno Vámonos por las cervezas Sí ¿Y cómo van los negocios Rosendo? Pues se van jalando poco a poco Hemos tenido un poco de problemillas Con un tal mentado rudo Ah cabrón ¿Y quién es ese tipo? Nunca había escuchado hablar de él Nadie lo conoce Pero todo el mundo habla de él Ya mis muchachos han tenido varios enfrentamientos Con sus hombres Y dicen Que viene decidido a quitarnos la plaza Pues mira Rosendo Necesito que me investigues muy bien a ese tipo Y si es necesario Hay que mandarle a hacer una pijamita de madera Mira En esta dirección Hay un taller mecánico Necesito que uses tus métodos Para que convences al dueño De que me venda ese terreno Yo conozco este taller Pero ¿Para qué quieres ese terreno? Ese terreno está muy bien ubicado Me interesa para construir un centro comercial Bueno Pues yo me encargaré de hablar con el dueño del taller Para ver Cómo chingado lo convenzo que te venda Bueno Rosendo Yo paso a retirarme Cualquier cosa me avisas Desde luego Acompáñalo Permiso Es propio Yo no entiendo por qué el patrón Solo quiere andar trabajando de noche Él sabe lo que hace Así los agarra dormidos Y ni cuenta se dan cuando llegamos nosotros A mí también me parece muy raro Esta es su casa Y no vive aquí Y en el día Ni lo vemos Quiere llevar un perfil bajo Dice que viene a adueñarse de toda esta plaza Pero así lo veo muy difícil Para lograrlo Tenemos que andar activos día y noche Lo cierto es que le hemos dado muy buenos golpes a Rosendo Tómenle cabrones porque está calentando Guate ¿Ya fueron a surtir las tienditas? Sí patrón Acabamos de llegar Y dejamos todo bien surtidito Para que no les falte mercancía Quiero que me pongan bastante vigilancia en todos los tiraderos No voy a hacer que se le ocurra a ese tal rudo Querer pegarnos por ahí No se preocupe patrón Tenemos bastante gente vigilando No quiero que se descuiden Ese hijo de la chingada nos anda rondando Descuide patrón Tenemos todo bien controlado Hola amor, ya llegué Ey, qué bueno, llegaste temprano Pasé por el súper y traje un mandadito aquí para la casa Ey, qué bien Ya no teníamos nada, la verdad, ¿eh? ¡Papi! ¡Papi! ¡Ay, mija! ¡Hola, princesa! ¿Cómo te fue papito? Muy bien, mija ¿Qué me trajiste? Igual, ¿verdad? A mí, a mí Ah, ¿de traje tu favorito? Bebo Ya sabes, mira Tu favorito Ya siéntense Ahorita les sirvo la cena Primero comen y después se comen el chocolate ¿Oíste, jabrana? Sí, mamá ¿Qué te digas? Ya no puedo abrir, no? Qué bueno que te llegó trabajo Ya no teníamos para comer, y con lo que trajiste, apenas nos alcanza para mañana. Lo bueno es que mañana hay trabajo, y traeré más mandado. Deberías de buscarte otro trabajo, con lo que ganas en el taller, apenas nos alcanza para mal comer. ¿Y de qué quieres que trabaje, mujer, si lo único que sé hacer es mecánica? Pues no sé, pero deberías de buscarte algo mejor, por lo menos un trabajo de sueldo base. Mañana voy a buscar un amigo que me ofreció trabajo, no sé de qué, pero si es bueno, le voy a entrar. Ya estoy harta de tantas carencias. No te preocupes, que las cosas van a mejorar. Eso espero. ¡Gracias! ¡Gracias! Contesta, cabrón Contesta ¿Qué pasó, patrón? ¿Qué pasó, Andrés? ¿Cómo está todo por allá? Aquí todo tranquilo, no hay ninguna novedad Qué bueno Prepara a los muchachos Porque hoy tendremos mucho trabajo Está bien, aquí lo esperamos Oye, Teo Necesito que me des dinero La maestra de Claudia me pidió material para la escuela Ten Esto es lo que me sobró de lo que gané el día de hoy La verdad es muy poquito, pero bueno A ver para qué me alcance Tengo que salir, tengo cosas que hacer ¿A dónde vas? A un cliente se le quedó tirada a su gabineta Quiere que vaya a revisarla ¿A esta hora? Que es bien tarde Así es mi trabajo Sirve de que saco más dinero para el material de Claudia Nos vemos Nos vemos Regreso ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora! ¡Ahora! Buenas noches, patrón. ¿Qué pasa, Andrés? ¿Ya están listos? Ya, solamente lo estábamos esperando a usted. Dejen, voy y me cambio de ropa. Y ahorita regreso. Muy bien. Hay que estar alerta. Muy alerta. Oye, ¿a qué se dedica tu amigo el que te ofrece trabajo? No lo sé. ¿No será algo malo? No lo creo. Se ve buena persona. Mañana voy a ir a verlo. A ver qué me ofrece. Bueno. Tengan cuidado, muchachos. No quiero que les pase nada. No se preocupe, patrón. Sabemos a lo que venimos. Pues a darle. Vayan para adentro y agarren todo lo que encuentren. Pero, chinga. Oye, patrón. Estaban bien cargados. Vámonos. ¿Me pueden explicar qué chingados está pasando? Mala noticia, patrón. Nos acaban de reventar una tiendita. Chingada madre. Eres un maldito estúpido, cuate. Te dije claramente que pusieras vigilancia. Sí se las puse, jefe. Lo que pasa es que los chingaron a ellos también. Bueno. Al menos saben quién fue. No lo sé. Pero creo que está involucrado este maldito del rudo. Pues yo no sé cómo chingón le van a hacer. Pero quiero que me traigan a ese cabrón. Y lo quiero vivo o muerto. ¿Entendido? Así será, patrón. ¡Pero ya! Maldito rudo. Pero te voy a agarrar. Ya lo verás. Chingado, Teodoro. Casi son las 10 y todavía no llegas. ¿No le habrá pasado algo? Teodora. Teodoro. Mi hijo, ya es tarde. ¿No vas a ir a trabajar? Teodoro. Se me hizo tarde. ¿Qué hora es? Ya son más de las 11. ¿Qué hora es? Ni siquiera te sentí llegar. Lo que pasa es que llegué de madrugada. Se me complicó la chamba y tenía que terminarla. Sí, me imagino. Oye, ¿conseguiste para el material de la niña? Eso y más. Ay, qué bueno. Ten. ¿Y luego? ¿Por qué tanto dinero? Lo que pasa es que el cliente me adelantó los trabajos. Ay, qué bueno. Pero yo me voy. Voy tarde. Sí, mi amor. Bye. 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 No, mi compa. Se me hace que va a estar bien cabrón dar con el paradero de ese güey. Eso mismo pienso yo. Por toda esta región no hay nadie que dé seña de ese cabrón. Pues sí, pero eso no lo entiende él. Diga, patrón. ¿Dónde chingados andan? Venimos al pueblo a ver si averiguamos algo del rudo. Está bien. Pero necesito que me acompañen a hacer unas vueltas. Ya dijo, patrón. Vamos para allá. Buenos días, gato. Tardes, diría yo. Solo se me hizo un poquito tarde. Ya vinieron cuatro clientes y se nos fueron. No te agüites, compa. Ahorita nos caen otros y vamos a tener chamba. Gente. Eso espero. No se agüite, mi amigo. Ay, qué pinche chinga. Ni modo, güey. Tenemos todo el día para descansar y relajarnos. Sí, pero yo prefiero trabajar de día. De noche, cuando me desvelo, ando con un sueño todo el día. ¿Y qué quieres? Es la forma de trabajar del patrón. Así es. Al patrón le gusta trabajar de noche. Y hay que hacerlo a su manera. Ah, pues, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, ¿y qué? ¿Prepararon algo de desayunar o qué? ¿No? Mira, te adoro. Nos cayó más chamba. Buenos días. Buenos días, señores. Ando buscando al dueño de este taller. Yo me lo soy. ¿En qué les puedo ayudar? Voy a ser directo contigo. Quiero que le pongas precio a este taller. Necesito este terreno. Ah, caray. ¿Con qué esas tenemos? Pues yo también voy a ser directo. Mi taller no está de venta. Es lo único que tengo y de aquí vivo. Mira, estúpido. Ya te dije que necesito este terreno y me lo tienes que vender. ¿Entiendes? Ya les dije, mi taller no está en venta. ¡Lárguense de la chingada! Te voy a dar tres días para que lo pienses. De lo contrario, tomaré otro tiempo de medidas. ¡Largo de aquí! ¡Largo de aquí! ¿Y esto? ¡Ey, pinche gato! ¡Qué sorpresa que me hablas! Pues la mera verdad, José, no he dejado de pensar en la propuesta del trabajo que me hiciste. Mira, el trabajo está bien bueno y ganarías muy bien. ¿Y de qué es el trabajo? No te lo puedo decir por teléfono. Mejor ven y aquí te lo explico. Y de una vez conoces a nuestro patrón. Me parece bien. Más tarde voy, pero mándame la ubicación. Ya está. Te la mando y te espero en la tarde. Ok. Oye, gato, ¿de casualidad tú no conoces al tipo ese que me quiere comprar el taller? No más de oídos. Dicen que es un narco muy peligroso. Deberías de vender el taller para que no tengas problemas. No, nada de eso. Yo mi taller no lo vendo. Y además yo no le tengo miedo a ese tipo. Es que hay que tener cuidado. Esa gente es muy peligrosa. ¿Sabes cómo se llama? Creo que Rosendo. Rosendo. ¿Con qué es ese el tal Rosendo? ¿Por qué? No, por nada. Mejor ve, acaba de engrasar el pistón. ¿Qué pasó, Carlos? Ayer te encargué que visitaras al dueño del taller mecánico. Sí, ya fui a verlo, pero se niega a vender. Era de esperarse, pero no sé cómo le vayas a hacer. Yo quiero ese terreno, pero ya. Sí, lo vamos a presionar para que acepte venderlo. Y a propósito, ¿qué sabes de ese tal rudo? Aún nada, pero anoche fue y nos reventó una tiendita. Nos mató varios de nuestros hombres. Maldita sea. Tienen que darse prisa a localizarlo. No puede seguir golpeándonos así. Mis muchachos ya andan en eso. Espero que muy pronto tengamos razón de ese cabrón. No puede ser invisible. En algún lugar tiene que estar. No te preocupes. Ya muy pronto vamos a dar con él. Ya lo verás. Pues eso espero. ¿Qué pasó, Andrés? Patrón, me acabo de enterar que el tal Rosento va a recibir un buen cargamento el día de hoy. Ah, qué buena noticia. Así le vamos a dar un gran golpe y acomplataremos el cargamento el chino. La entrega la van a hacer en dos horas. Pues no me queda de otra más que cerrar el taller. Ahorita les caigo por allá. Está bien. Oye, gato. ¿Qué pasó, Teodoro? Me tengo que ir. Me salió algo importante que tengo que hacer. Ahí tú verás si te quedas aquí y seguir trabajando o también te vas. No, pues también Lilia me habló que tiene una emergencia. Y voy a ver en qué le puedo ayudar. No, pues. Vámonos. Por favor, ayúdenme. Me vienen siguiendo unos hombres. Los perdí aquí en la esquina. ¿Por qué la vienen siguiendo? Me quieren quitar mi mochila. Por favor, aquí escóndamela. Mañana regreso por ella. ¿Y qué trae la mochila? La verdad traigo droga. Y esos tipos me quieren dar baje. Eso es muy arriesgado. Ya lo sé. Pero los voy a recompensar muy bien. Ayúdenme, por favor. Mire, son ellos. Bueno, está bien. ¿Saben usar armas? Ahí está esa maldita perra. Hay que darle con todo, muchachos. Ahora sí, le vamos a dar la madre a esta pinche traidora. Que Dios nos agarre confesados. Rosalía, sal. Te damos la oportunidad de que nos entregues la mercantía. Y te podrás ir. De lo contrario, entraremos y te mataremos junto con esos perros. Vengan por mí, cabrones. Ah, ¿no quieres salir? Pues voy por ti. Ah, ¿no quieres salir? Hola, mija. Ya llegué, mi amor. ¿Y eso? ¿Por qué tan temprano? Acuérdate que me dieron un adelanto. Y tengo trabajo fuera. Quiero hablar contigo. A ver, dime. ¿Qué es esto? Es una pistola. Eso ya lo sé. Lo que quiero es saber en qué andas metido. Con eso que sales todas las noches, Teodoro. Todo esto está sospechoso. Lo compré para proteger a mi familia. Ya ves cómo está la delincuencia allá afuera. No te creo nada. Mira, me tengo que ir porque me están esperando. Pero estamos hablando, Teodoro. Luego platicamos. ¡Ay! Ojalá no tarde el patrón. Tenemos que ir a darle a la madre a esos malditos. No. Me dijo que llegaría temprano. Oye, Andrés. Va a venir un muchacho y que quiere trabajar con nosotros. Hay para que hagas el paro con el patrón. No, pues que a toda madre. Andamos ocupando gente. Pues, ¿sabes qué? Yo le digo. ¿Qué pasó, Lupe? ¿Todo bien? Hubo un tiroteo en el taller del patrón. ¿Qué? Hubo varios muertos. Yo pasé por ahí. El taller está cerrado. Está todo rodeado de policías. ¡Ay, chingada madre! ¿Y el patrón? ¿Sabes algo de él? No sé. A él no lo vi. ¿Sabes qué? Vente para acá. Pero en chinga. ¿Qué pasó? Hubo un tiroteo en el taller del patrón. ¿Qué pasó, Andrés? Gracias a Dios que está vivo, patrón. Me enteré que hubo una balacera en su taller. Así es. Pero qué rápido vuelan los chismes, ¿verdad? Pero lo bueno es que está vivo, patrón. El rato nos queda por allá. Luego te explico qué fue lo que pasó. Lo miro, patrón. Hasta luego. Oye. Oye. Oye, quiero que vayan a buscar a Rosalía. ¿Qué pasó con los que la andaban buscando? Están muertos. Por eso quiero que vayan ustedes y me traigan a esa maldita traidora. Está bien. Nosotros nos encargamos enseguida de ese trabajo. Pues rápido. Y no quiero que me fallen. Está bien. Con permiso. Con permiso, patrón. Maldita sea. No sé cómo chingados le voy a hacer ahora. Esos malditos no me van a dejar en paz hasta que me maten. Esos malditos no me van a dejar en paz hasta que me maten. ¿De quién es esta casa? Está bien lujosa. Parece de narcos. No. Aquí mecánicos no ocupan. Chihuahua. Está muy sospechoso todo esto. ¿Todo bien, señorita? Sí, perdón. Solamente espera un poquito más. Ok. Muy bien. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Ya están listos? Ya, patrón. Solo lo estamos esperando. ¿Y tú, qué onda? ¿Tanteprano y pisteando? Pues es mi desayuno, rudo. Ah, pinche Andrés. Aguántame un poquito. Ahorita nos vamos. Vamos a echarnos un cigarro. El gato. Disculpen, ¿aquí trabaja José? Eh, compa gato. Qué bueno que viniste. Pásale. ¿Sabe qué? Ya vámonos. Muy bien. Miren, muchachos. Él es el gato y quiere trabajar con nosotros. Bienvenido, amigo. Aquí ocupamos gente con muchas agallas. Con mucho gusto. Vamos, te voy a presentar con el patrón. Nudo, hay alguien que quiere trabajar con nosotros. ¿Tú, compadre? ¿Qué onda, pinche, compadre? ¿A poco quieres entrar al negocio? Sí, pero no sé de qué es el trabajo. ¿A poco no te dijeron? Solo me dijeron que se gana muy bien. La verdad, sí se gana mucho dinero. Pero ese trabajo es bien peligroso. Cada rato te tienes que rifar el pellejo. ¿Narcotráfico? Algo así por el estilo, compadre. Pero no te obliga a entrar. Aún estás a tiempo de retirarte si gustas. Pues si se gana mucho billete, yo le entro. Pues bienvenido al negocio, compadre. Andrés, encárgate de lo necesario para que mi compadre tenga acción. Muy bien, Rudo. Vamos. Mira, allá va el carro de Rosalía. Ahora sí, ya la tenemos. Regrésate. Tengo que buscar un lugar seguro para quedarme. Ya mañana que recoja la mercancía que dejé en el taller, me iré muy lejos. Ya tienen todo listo, muchachos. Ya está todo listo, patrón. Si esto sale bien, hoy acabarán todos nuestros problemas. No tendrá por qué fallar, patrón. Quedó todo bien planeado. Eso espero. Vámonos, muchachos. No entiendo cómo te metiste a este negocio, Teodoro. Aquí no soy Teodoro. Soy el Rudo. Ojalá no te arrepientas de haber entrado a trabajar con nosotros. Claro que no me arrepiento. Lo que pasa es que ya quiero sacar a mi esposa de la pobreza. Dudo, necesito de tu ayuda. ¿Qué pasó, Rosalía? Los matones de Tito me vienen siguiendo. Me quieren matar. ¿En dónde estás? Voy por la carretera al sur. Ya sé dónde estás. Adelante, está un rancho que se llama Los Pinos. Por ahí salte. Ahorita te alcanzo. No te tardes. Porque ya los traigo bien cerquitas de mí. Ahorita te alcanzamos. Tenemos una emergencia. Vámonos, muchachos. Tito. ¿Qué pasó, Pollo? Tenemos localizado a Rosalía. La vamos siguiendo por la carretera. Tú decide qué hacemos. Quiero que le quiten la mercancía que me robó y luego la matan. Está bien, Tito. ¿Qué procede? Písale. Vamos a chingárnosla. Pierro. Música Vámonos. Y Llegaron muchos refuerzos en la madre Solo un chingo, vámonos Cierro, vámonos Rosalía, ¿estás bien? Sí, nada más fue el susto Lo bueno que la libré Pero ya pasó Tenemos que irnos porque no tardará en llegar a la policía ¿Y mi carro? Ahí déjalo, ya lo tiene bien ubicado ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 madre, se nos escaparon. ¿Quiere que vayamos por ellos, jefe? No, ya tendremos otra oportunidad para agarrarlos. Híjole, Rudo, ahora sí la miramos cerca. Ellos no iban a una entrega de mercancía. Nos tenían una trampa. Hoy fue un día muy pesado. ¿Tres enfrentamientos en un día? Así es este trabajo. A veces estamos tranquilos, pero a veces andamos en chinga. ¿Querías dinero, no? Pues la mera verdad, yo no sabía que andar en este negocio estuviera tan cabrón. Y por cierto, Rosalía, ¿cómo es que tú entraste en esto? Yo era la mujer de Tito. Al principio nos llevábamos bien, pero de un tiempo para acá se empezó a portar muy grosero y hasta me golpeaba. Hasta que decidí dejarlo. Hiciste bien, pero ¿por qué quiere matarte? Como no tenía dinero, pues le tuve que robar su mercancía. Ah, ya sé. Eso es lo que tiene la maleta que dejaste en el taller. Sí, por eso quiero que me ayuden a venderla, para poder irme a mi pueblo. Y por cierto, ¿de dónde eres? De Santa María de la Paz, Zacatecas. Niñas, vénganse a comer. ¿Pero qué? ¿No íbamos a esperar a mi papá? No, hija. Tu papá va a hacerle un trabajo, va a llegar tarde. Tocan la puerta, córreme a ver. Ve tú. Hola, buenas tardes. Hola, hija, buenas tardes. ¿Está tu mamá? Sí, aquí está en la cocina. ¿Quieres pasar? Sí, gracias. Este, mamá, ¿alguien te busca? Hey, Lilia, ¿cómo estás? Gracias, Blanca. A mí también me da gusto verte. Ah, pero vengo a hablar contigo algo muy delicado. Ay, me asustas. ¿Qué pasó? Es que no sé qué es lo que está pasando. Me enteré que hubo una balacera en el taller de tu marido. Qué raro, yo no sabía nada de eso. Y dicen que estuvo muy feo, hubo muertos. Teodoro no me ha dicho nada, la verdad. Abel salió temprano del taller y no sé nada de él. Yo que sepa fueron a hacer un trabajo a domicilio. Yo sé dónde es. Si tú gustas, nada más termino de darles de cenar a mis hijas, las duermo y vamos. Sí, por favor. Quiero salir de dudas. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Cumplieron con mi encargo? No, Tito, no se pudo. ¿Cómo que no se pudo? ¿Por qué? Ya la teníamos, pero llegaron unos pistoleros y la rescataron. Eran muchos y no pudimos hacer nada. Chinga la madre, esa pinche perra. Ya me está causando bastantes dolores de cabeza. La vamos a seguir buscando y nos vamos a chingar en ella. Espero que así sea. Mira, Lilia, ahí es donde trabajan nuestros maridos. Mejor vámonos. Se va a enojar a ver porque estamos aquí. Ay, no, ya estamos aquí. No, 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 ya estamos aquí, vámonos. Gato, ahí te buscan. Blanca, ¿qué haces aquí? Pues venimos a ver si ya habían terminado de trabajar. Y esa ropa tan elegante, ¿de dónde la sacaste? La tenemos aquí en la casa, donde la prestaron los muchachos, ¿verdad? Pues no se mira de trabajo, ni siquiera tiene grasa. Vamos para la casa, allá te explico. Los espero en el taller mañana. Sí, patrón. ¿Patrón? ¿Por qué te dice ese patrón? Es que sí me hicieron ellos, es un apodo. Vámonos, yo te explico, vente. Y tú también, Abel, tienes muchas cosas que explicarme. Vámonos. ¿Qué onda con tu compa el gato? Tan machito que se vía. Son sorpresas que nos da la vida, compa. Les dije que le pega a su señora. Ya teníamos a ese maldito y se nos fue. Usted no se preocupe, patrón. Pronto vamos a tener a ese tal rudo en nuestro poder. Yo ya hablé con varios punteros, patrón. Y en cuanto sepan algo de ese desgraciado, me van a avisar. Bueno, ya mañana veremos qué hacer. Hay que ir a descansar. Cuate, encárgate de poner vigilancia en todas las tienditas. No quiero que nos vuelvan a sorprender. Ya mandé vigilancia a todas. Usted no se preocupe. ¿Qué pasó, mujer? Pensé que estabas preparando el desayuno. Ay, Teodoro. Yo lo que quiero es saber qué está pasando. Ayer traías otra pinche ropa. Te pusiste una tejana que se te veía todo ridículo. Una pistola en la casa. Y hoy me acabo de enterar que hubo una balacera en tu taller. Qué chingado se está pasando. No fue en mi taller, mujer. Fue con el vecino. Acuérdate de que hay varios locales. Quisiera creerte. Pero algo me dice que no. Me estás mintiendo. Me tengo que ir. Luego platicamos. Me están esperando. ¿Quieres que te prepare algo de desayunar, sí o no? Yo me agarro algo en el camino. No quiero nada. No quiero nada. Muchachos, quiero que se dediquen a buscar cualquier pista que dé con el paralelo del tal rudo. Claro que sí, patrón. Ya fui a ver unos muchachos que quedaron de darme más información. Ustedes hagan lo que tengan que hacer. Pero los que ieron dos horas aquí. Tenemos que ir a hacerle una visita al dueño del taller mecánico. Está bien. Aquí estaremos. ¿Qué saben de Rosalía? Nada, Tito. Desde ayer que la rescataron a esos pistoleros. Le perdimos la pista. Creo que sería buena idea ir a darnos una vuelta por el taller aquel. Por donde fue la balacera ayer. Está bien la idea. Vamos a entregar esta merca que llevamos. Y de regreso pasamos por ese taller a ver qué averiguamos. Oye Andrés, ¿y qué va a pasar con Rosalía? No lo sé. Lo único que sé es que tiene una maleta guardada allá en el taller del patrón. Yo pienso que nomás la pasa a recoger y se va. Qué lástima. Está re buenota la condenada. ¿Qué dijiste, Lupe? Este, no, nada. Que es usted muy buena persona. No te pongas nervioso, Lupe. No pasa nada, Lupe. ¿No ha llamado el rudo? No, pero para estas horas yo pienso que ya debe haber abierto el taller. Pues a mí me urge ir a levantar mi mochila. Sí, pero antes hay que desayunar. No, vámonos. En el camino ya vemos a ver qué agarramos. ¿En qué lío me vine a meter? Si se entera Blanca, ¿a qué me dedico? Es capaz de dejarme y esconde a mis hijas. ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué traes? Nada. ¿Cómo que nada? Algo traes. Te conozco bien. Tuve una discusión con la pinche vieja. ¿Con Lilia? Pero yo pensé que se llevaba bien. No, pues. Yo el tiempo acá se ha vuelto muy exigente. Me pide y me pide lo que no le puedo dar. ¿Darle? ¿No puedes darle? Pues no, compadre. Dinero, compadre. Ay, compadre. Si es por dinero, usted no se preocupe. ¿Qué te parece si te doy la cantidad en efectivo así para que tú la tengas contenta? Gracias, Teodoro. Tú sí que eres un buen amigo. Nada que agradecer, compadre. Para eso estábamos, para echarnos la mano. Y dime, Lucio, ¿qué noticias me tienes del proyecto? Vengo de ver al arquitecto que se va a encargar de la construcción del centro comercial. Órale, sí que está grande. ¿Y tú cómo vas con el asunto del terreno del taller? Rosendo se está encargando de eso. Yo creo que hoy mismo queda arreglado ese asunto. Pues tiene que darse prisa, porque ya invertimos mucho dinero ahí. No te preocupes. Ese mecánico vende porque vende. ¿Quiere que yo me encargue de ese asuntito, don Carlos? Deja que Rosendo lo resuelva. Si no puede, te haces cargo tú. Como usted mande. Ojalá que las cosas con ese mecánico no se compliquen. No me gustaría tener que matarlo por ese taller. chingada madre. No puede ser que no podemos averiguar nada de ese cabrón. No te desesperes. Pronto haremos con el paradero de ese cabrón. Un compa me dijo que pronto me dará la ubicación exacta de ese desgraciado. ¿Y dónde está tu compa, pues? Le he estado marcando y no me conteste el cabrón. Espero que cuando mire todas las llamadas me llame para atrás. Pues más vale que sea pronto porque el patrón está que se lo lleva la chingada. Me molesta tener que estar esperando. Siempre es un riesgo estar parados aquí con la merca. Una entrega. Se tiene que hacer en caliente. No deben tardar. Dijeron que les surgía la mercancía. Vamos a esperar otro rato. Si no vienen, nos vamos. Claro que sí. ¿Qué me tienes? ¿Cómo? ¿Estás seguro? Está bien. Hay luego un paso para darte lo tuyo. ¿Qué pasó? Ya tengo la información. ¿Qué te dijo tu compa? Pícale para la casa. Allá les digo. Ya vas a empezar de mamón. Ahora sí, muchachos. Vamos por esa traidora de Rosalía. Yo estoy seguro que está escondida en ese taller. Pues si está allí, tiene sus minutos contados porque vamos por ella. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Por qué se tardaron? Patrón, andábamos buscando a nuestro contacto para ver si agarramos más información de ese tal rudo. ¿Y qué averiguaron? Ni a mí me lo ha querido decir. Anda con sus puterías. Pues agárrese, patrón. Pues ahora resulta que ese tal rudo y el dueño del taller mecánico son la misma persona. ¿Qué? No, no lo creo. Ese mecaniquillo no tiene las agallas para hacer lo que hace el rudo. Pues más vale creer que averiguar. Pero si vamos a ir a ese taller, necesitamos ir con más gente y bien preparado. Nosotros podemos. ¿O qué? ¿Se rajan? Ya sabe que no, patrón. Para nada, patrón. Bueno, pues vámonos. ¿Qué pasa, muchachos? Nos esperaba más temprano. Es que fuimos por un menudito. Teníamos hambre, no habíamos desayunado. ¿Qué? ¿Hubo algún problema? Aún no, pero presiento que nos vamos a tener. Pues aquí estamos. ¿Usted dirá lo que hay que hacer? Por el momento, nada. Mejor pónganse a vigilar y si miren algo raro, me dirás en saber. Con permiso. Pues yo nomás vine por mi mochila. A ver, copagato, traerle su mochila a la señorita. Con mucho gusto. Gracias. Bueno, vamos a ver si allí se esconde esa maldita perra. Espera, Tito. ¿Qué pasa? Ese que viene llegando ayer, Rosendo. Hay que esperar. Qué raro. ¿Qué buscará a Rosendo aquí? Y además, se ve que no viene con buenas intenciones. Está bien. Vamos a esperar a ver qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí está su maleta. Bueno, muchachos, yo me retiro. Muchas gracias por todo. Estamos para servirte. Lo que necesites. Gracias. ¡Quietos todos! Nadie se mueva. Otra vez ustedes. ¿Qué chingos quieren? Las cosas se adelantaron. Así que quiero que en este momento me firmen los papeles de compraventa. Estás, pero bien pendejo. Yo mi taller no lo vendo. Además, no sabes con quién te estás metiendo. Claro que lo sé. Maldito rudo. Ya nos has hecho mucho daño, pero esta vez no te me vas a escapar. ¡Quietos! ¡Quietos, cabrones! Tranquilos. Nos rendimos. ¡Malditos cobardes! Suelta la arma, chiquitito. Tráela para acá. ¿Qué hacemos con estos, jefe? ¿Los matamos aquí mismo? No, Lupe. A esto les tengo preparados una buena fiesta. Amárrenlos y llévanlos para la casa. ¡Grandotes! ¡Cáñan más recio! ¡Camínale, cabrón! En la madre. Agarraron a Rosendo y a su gente. ¿Tú decides si le hacemos un paro? ¿Estás loco? Sería como meternos a la boca del lobo. Además, andan bien armados y no sabemos cuántos son. Parece que se los van a llevar. Vamos a seguirlos. ¿Sabes qué, Rosalía? Estaba pensando de que nos hubo una idea que te fueras. Ahorita las cosas están bien calientes y si te quedas, pues aquí nosotros te podemos proteger. Tienes razón, Rudo. Me esperaré hasta mañana y a ver cómo siguen las cosas. Rudo, ya está listo. Ya los tenemos amarrados ahí en la camioneta. Muy bien, muchachos. Vájense adelantando, ahorita los alcanzamos. Está bien, patrón. Maldita sea. Le marco y le marco a Rosendo y no contesta. ¿Quiere que vaya a ver qué está pasando, patrón? No, Pantera. Hay que esperar a ver si regresa la llamada. lo que usted diga. Júrate, no vaya a ser que la gente de este vato lo ande buscando. No te preocupes, Lupe. Nosotros traemos lo suficiente para defendernos y hacerle frente a cualquier cabrón. Pues sí, Andrés, pero no debemos confiarnos. Pues tú decides qué hacemos, Tito. Vamos a rescatar a ese cabrón de Rosendo. Pues yo estoy puesto. Yo estoy al 100, jefe. Pues vamos. ¿Y estos quiénes son? Lo que te dije. Vienen a rescatar a este cabrón. Hay que hacerles frente. ¡Ele duro, muchachos! ¡Vámonos, pollos! Malditos perros. La creyeron fácil, pero mira, se la pelaron, los putos. Mira, nos tuvieron miedo los cabrones. ¡Vámonos! ¡Chingada madre! ¡Estos hombres se pelaron! Tú no te preocupes, ya habrá tiempo de encontrarlos. ¡Súbete y vámonos! ¡No! ¡Yo hablo de Rosendo y sus hombres! ¿Cómo? ¡Hijos de su puta madre! ¿Pues por dónde se fueron? Yo pienso que por aquellos árboles. ¡Vamos a buscarlos! ¡Vamos! ¡Hijos de su puta madre! ¡Se los pelaron! ¿Y ahora qué le vamos a decir al patrón? ¡Pues que estamos bien pendejos! ¡Estaban abajo del puto carro! ¡Pues llámenle! Yo le llamo. Ahora sí, compagato, nos vamos para arriba. Como ya tenemos a Rosendo, nomás nos lo chingamos y nos quedamos en su plaza. A ver, señora Ciela Vieja, ¡deja de chingar! ¿Te tengo un regalito? No sabes el alivian y que me das con esto. Patrón. ¿Qué pasó? No, no la va a creer. Rosendo y sus hombres se nos escaparon. ¿Cómo serán, pendejos? Estos compas, si la supieron hacer. Hasta la camioneta les quitaron. vamos a platicar con ellos. Nos la pellizcaron esos cabrones. Sí, pero nos la miramos cerquita ese. Yo pensé que no le íbamos a librar. Pues si para morir nacimos, ¿qué no? ¿Quiénes son ustedes? Tranquilos, tranquilos, venimos en son de paz. Nosotros somos los que evitamos que esos hombres los mataran. Entonces ustedes iniciaron la balacera. Así es. Incluso hirieron aquí a mi compa. Pero no pasa nada. Así es esto. A ver, cabrones, explíqueme qué fue lo que pasó. Mira, nosotros veníamos bien, rudo, cuando de repente un carro nos rebasó y nos cerró el paso y empezó a echar balazo contra nosotros. ¿Y qué? ¿No lo reconocieron? De hecho, nunca los habíamos mirado, pero nos chingamos a uno de ellos. Ahora quiero que me expliquen cómo fue que se les escapó Rosendo y sus hombres. No sé, estábamos en la balacera y no nos dimos cuenta qué pasó. Nosotros fuimos a buscarlos entre los árboles pensando que se fueron por allá, pero escuchamos que prendieron el carro y eran ellos, se nos pelaron enfrente de nosotros. Ahora saben quién soy yo, tengo graves problemas. Discúlpanos, rudo, no pensamos que se fueran a poner así de fea las cosas. Ok, cabrones, esperan, vámonos a la chingada. ¿Qué? Dime, Tito, porque así es como te llamas, ¿verdad? Así es. ¿Por qué se detuvieron a ayudarnos? Mira, yo tuve una mujer y tuve problemas con ella, pero esa maldita se robó una maleta con mercancía y dinero y hasta el carro. Aún sigo sin entender. Mandé a mis hombres a recuperar lo que ella me robó, pero esa cabrona se escondió en un taller y ahí mataron a dos de mis hombres. un taller mecánico y lo que te robaron aún no lo recuperas. No, por eso es que andamos en esto. Bueno, pues tenemos que unirnos para acabar con ese maldito del rudo. Juntos, vamos a terminar más rápido esto. La unión hace la fuerza. Salud, muchachos. Ay, Blanca, ahí vengo a molestarte otra vez. No digas eso, tú puedes venir a la casa cada que quieras. Lo que pasa que me enteré que hubo otra balacera en el taller de tu marido y es hora que Abel no me contesta. ¿Otra? Eso dice en las noticias. Ay, no. No sé en qué andarán metidos estos hombres, la verdad. Vamos, pues problemas. No puedo creer la pendejada que hicieron. Esto que me lleva la chingada. Este cabrón que dejó las llaves pegadas. Ya, 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 ya. Mejor tráete unas cervezas a ver si así se me pasa el coraje. Ahorita le traigo una hielera. Acompáñame, cabrón. Vamos. ¿Qué pasó, Blanca? Es lo que quiero saber. ¿Qué está pasando? Me dijeron que hubo otra balacera allá en tu taller. No te preocupes. Todo está bien. ¿Cómo que todo está bien? Estás en las noticias. Dime, ¿en qué estás metido? Está bien. Te lo diré. Pero no por teléfono. Espérame hasta que llegue a la casa. ¿Dónde estás? Porque en el taller, ¿no? Acá estoy dando una vuelta. Deja de preocuparte. Ya que llegue a la casa, yo te explico. ¿Qué pasó, Carlos? Hasta que contestas, cabrón. ¿Dónde te metiste? Andaba arreglando unos asuntos. ¿Asuntos? Te dije que ese terreno era prioridad. En eso precisamente ando. Pero las cosas se complicaron. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Resulta que el tal Rudo y el dueño del taller mecánico son la misma persona. Hoy tuvimos un enfrentamiento con ellos. Me lleva a la fregada. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Lucio me está presionando mucho que quiere ese terreno. Todavía tengo un asco bajo la manga. Ojalá que me resulte. Pues más te vale. Si ocupas gente, me avisas. Por el momento con los que tengo es suficiente. Si yo ocupo más, yo te aviso. Eso espero. ¿Y qué planes tienes? Ya lo verás, Tito. Ya lo verás. Bueno, Teodoro, yo paso a retirarme. Tú no vas a ningún lado, Copacato. Esto apenas comienza. Pues sí, pero mi vieja va a estar hecha una fiera cuando llegue. me vale madre lo de bichos tu vieja. Yo te dije que tienes que estar aquí 24 horas. Así que agarra tu bote porque vamos a pestear. El patrón ya está bien borracho. Déjalo. Quiere relajarse. Estos días han sido muy pesados para él. Sí, pero esta vez ya se le pasaron las copas. Para la cita. Salud. No te preocupes, esta casa es muy segura. Nadie sabe de ella. Bueno, si lo dices tú. Quiero un trabajo limpio, muchachos. No quiero escándalos. Así será, patrón. ¿Escucharon, muchachos? Entendido. Chamacas, levántenme todo ese tiradero y me traen la ropa para lavarla. Ahorita. Ahorita. Apúrense. ¡Abran la puerta! ¡Están toqueando! Ve tú, estoy haciendo mi tarea. Siempre y yo. Hola, buenas tardes. ¿Le ofrece algo? Sí, buenas tardes. Es su vecino. ¿Se encuentra su mamá? Sí, por ahí anda. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Vámonos! ¡Mamá! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Quieta! ¡Vamos! ¡Vamos! Deja de gritar, porque si no, se mueren todas tus hijas. ¡Llévatela! ¡Vamos! 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 Juan, 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 mira, ven, ven, Juan, 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 ven. ¿Qué pasa, amor? ¿Por qué tanto es cándaro? ¿Qué es lo que sucede? Acaban de secuestrar a la esposa del vecino y a sus hijas. ¿Cómo? ¿A la esposa de Teodoro? Sí, gordo, háblale a la policía. No, no, le voy a hablar mejor a Teodoro. Yo lo conozco muy bien. Déjale, Marco, mejor a él. Teodoro, está suena y suena tu teléfono, Teodoro. Ya, esa es la vieja, no pasa nada. Contéstalo, ¿qué tal si es una emergencia? ¿Qué pasó, Blanca? Te digo que ahorita voy a llegar a la casa. Teodoro, soy su vecino, tiene que venir rápidamente a su casa, hay problemas por aquí. ¿Qué problemas de que la chingada? Todos se vienen a mi casa. No, llegaron dos camionetas, se llevaron a su esposa y a sus hijas. ¿Qué? No puede ser. ¿Qué pasó? Se acustaron a mi familia. Hay que ir a rescatarla. Patrón, patrón, tranquilo, tranquilo. yo voy a ir a hacerle un café para que se le baje esa borrachera. ¿Y ahora qué es lo que procede, Rosendo? Con esto, tenemos esa artén por el mango. Ese maldito del rudo votará lo que queramos. Y es que quiere volver a ver con vida a su familia. Debemos de eliminar a ese cabrón para que ya no nos cause más problemas. No te preocupes, Rosendo. A mí no me va a temblar las manos para chingarme a estas pinches viejas. Y menos si son familia de ese desgraciado. Ya veremos mañana qué hacer. Por lo pronto, que tu gente se quede a cuidarlas. Está bien, Rosendo. ¿Qué chingado está pasando, Carlos? Las cosas se están complicando, Lucio. El rudo casi mata a Rosendo y su gente. ¿A poco salió bien rudo este, compa? Pues no lo sé. Lo único que sé es que ya se volvió un dolor de cabeza. Tienen que ponerse las pilas y chingárselo. Necesitamos ese terreno. Ya nos estamos encargando de eso. Dije que yo le daba en la madre a ese cabrón, patrón. No, pantera. Rosendo se está encargando de hacerle una pijamita de madera a ese cabrón. ¡Andrés! ¡Andrés! Dígame, patrón. ¿Ya se siente bien? Sí estoy bien. ¿Dónde están los demás? Están en la sala. Tienes que se preparen porque vamos a ir a buscar a mi esposa y a mis hijos. Yo pienso que es mejor que se espere a que le marquen. No sabemos quién tiene a su familia. Nada de eso. No me puedo quedar con los brazos cruzados. Alguien tiene que saber dónde están. Diles que saliste o echar un baño y luego nos vamos. Bueno, usted manda. Con permiso. ¿Qué es lo que está pasando? Supe que hubo otra balacera en el taller y es hora que no llegas. ¿Me puedes decir en dónde estás? Esta noche no voy a llegar a dormir a la casa. Mira, pues. ¿Y ahora me sales con esto? De seguro has de estar con otra pinche vieja. No se trata de eso. Lo que pasa es que levantaron la familia de Teodoro y vamos a salir a buscarlos. ¿A Blanca? Pero sí hace rato estuve con ella. Sí, hace rato. Bueno, te dejo. Luego te hablo. Oye, Rosalía. ¿Y qué has sabido de los vatos aquellos que te venían persiguiendo? Nada. Pero por lo que están hablando ustedes, estoy segura que ellos son los que las atacaron. No te preocupes. Vas a ver que pronto los vamos a encontrar. Sí, muchachos. Por favor, ayúdenme. Que ya me quiero regresar a mi pueblo. Puede regresarte cuando gustes. Que de ellos los encargamos nosotros. No me puedo ir con el miedo que en cualquier momento me caigan en mi pueblo y me hagan daño a mí o a mi familia. Va a estar cabrón a dar con estos tipos. No sabemos ni en dónde viven. Pues no sé cómo le vamos a hacer. Pero tenemos que dar con ellos. los punteros de Rosento. Esos deben de saber algo. Pues vamos por uno. A ver qué información le podemos sacar. Ay, Dios mío. Cuida al Rudy y a su familia. Que no le pase nada. Yo estoy cansado. Me voy a ir a acostar un rato. Está bien. Yo me quedo cuidando de las viejas estas. Está bien. Yo al rato te relevo. Ok. Por última vez quiero que me digas entonces quién era mi familia. No lo sé. Esas cosas no nos las dicen a nosotros. ¿Qué? Habla cabrón. Ya les dije que no lo sé. ¿Por qué mejor no nos dices dónde vive tu patrón? Es que si les digo Rosento me va a matar. Y si no me lo dices a mí te mato yo. Está bien. Está bien. Está bien. Se los voy a decir en las alidades del norte en un rancho en la primera bajada ahí lo van a encontrar. Ya ves qué fácil era hablar cabrón. Te vieras ahorrado los chingadasos. Rudo ¿y ahora qué sigue? Vamos por esos cabrones. Ahora sí los cabrones se les va a parecer el diablo. Vamos. Ay cabrón ya me hacía falta un buen baño. ¿No traes un cigarrito por ahí? ¿Qué quedaste cabrón? ¿Qué pasó cabrón? Mote hay un problema el rubio y su gente vinieron a levantarme. Ah que la chingada ¿y cómo estás? ¿Qué te hicieron? Yo estoy bien pero tienen que estar alerta. Ese tipo me sacó la dirección del patrón. ¿Qué? ¿Cómo eres pendejo? ¿Cómo se te ocurre dar la dirección del patrón? Cuatro me iban a matar. No tenía otra opción. Por eso te estoy avisando. No güey. Ya valiste. En cuanto se entere el patrón te va a quebrar. Tenemos que ir a despertar al patrón cabrón. Cuatro. ¿Qué fregados quieres? ¿Ya viste esquiras son? Hay problemas patrón. ¿De qué se trata? El rudo y sus hombres levantaron uno de nuestros hombres se lo llevaron y lo golpearon y dio esta dirección. Maldita sea. Búscase maldito soplón y me lo traes inmediatamente. Patrón ahorita la prioridad es protegerlo porque lo más seguro es que ese rudo venga para acá ahorita. El cuate tiene razón jefe. Vámonos. No. Tengo una mejor idea. Ya verán, muchachos. Se me hace que aquí es la dirección que nos dieron. Ah, mira. Ahí está la camioneta la que me robaron. No, pues. Vamos a darles. No, no. Esperen. ¿Qué pasó, compadre? Esto suena muy raro. No hay vigilancia. Aparte, no están los hombres que nos deberían estar esperando. Recuerda, compadre, que nosotros somos los meros meros. Siempre hay que andar con mucho cuidado. ¿Qué pasó, Lupe? Nosotros siempre hemos andado con cuidado. No, pues así como nos robaron la camioneta. Ya déjese de chingaderas. Vamos a partirle, su madre. No. 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 Nada, que te vaya bien. Gracias. Buenos días. ¿Qué se le ofrece? Buenos días. Soy la esposa de Abel. ¿Abel? Bueno, le dicen el gato. Oh, sí. Pero no están, salieron todos. Lo que pasa que estoy preocupada por mi esposo. Me dijo que secuestraron la familia de Teodoro y es hora que no sé nada de él. Pásate. Aquí te explico. Sí, claro. Gracias. Me dijo que salieron los lugares. No. 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 No te muevas Ya te cargo la fregadera Ay, rudo Baja tu arma O te quieres morir No te muevan, cabrones Muchachos Ya nos llevó la chingada Chingado Les dije que esto no era normal ¿Qué pensabas, maldito rudo? ¿Iba a ser fácil atraparme? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Nos los chingamos? No, muchachos Hay que darnos mucho ruido Amárralos Y hay que llevarlos a la otra casa Allá nos los chingamos ¡Ahora, déjalo! ¡Vámonos! Tengo miedo que le haya pasado algo a Abel Él no sabe usar las armas Tranquila Los hombres del rudo sí saben usar armas No le va a pasar a nada Vamos a buscarlos Vamos a buscarlos ¿A buscarlos? No Será peligroso Además, ni siquiera sabemos dónde están Abel trae GPS Y yo con mi teléfono puedo localizarlo fácilmente ¿Qué dices? ¿Vamos? Es muy peligroso para nosotras No lo creo Además, no nos vamos a meter en líos ¿Vamos? Pues vamos Rosendo Antes de que mates a este cabrón Dame chance de que me diga dónde está Rosalía Claro que sí, Tito Estamos juntos en esto Y los dos vamos a salir beneficiados Ya lo verás Patrón Ya tenemos esos cabrones en la camioneta En cuanto usted diga Bueno Pues que esperamos ¡Vamos! Dios quiera que nos encontremos con bien No hay de qué preocuparse Los hombres del Rudo son muy buenos para las armas ¿Quién es el Rudo? El Rudo es el jefe Tiene otro nombre Creo que a él lo conocen como Teodoro ¿Cómo? ¿Teodoro? Teodoro es mecánico ¿Él no puede estar metido en estas cosas? Sí También es mecánico Pero es el jefe ¿El gato no hubiera dicho nada de eso? El gato no lo sabía Se acaba de enterar Oye Este lugar no se me hace conocido Si es por aquí No te preocupes Mi teléfono nos viene guiando Nunca pensé que esto fuera tan fácil Ni yo tampoco Pensé que este cabrón se nos iba a poner muy difícil Funcionó muy bien su plan Solitos cayeron No te vas a salir con la tuya, perro ¿Y qué piensas hacer? Todavía tenemos cosas que aclarar con este cabrón Y después lo matamos ¿Aquí es? El chupi es Marca que el gato está aquí ¿Estás segura? Esta bodega se mira muy abandonada Deberían de tener gente vigilando, ¿no crees? Le voy a marcar Para saber qué está pasando David, márcale A ver, cuate Fíjate a quién le están llamando Y tráeme ese teléfono Teléfono Ah, es este cabrón Jefe Esto, amorcito Vamos a ver qué quiere ¿Qué pasó contigo, gato? ¿Dónde estás metido? No soy el gato Y lamento decirte que tu amorcito No puede recibir llamadas a este momento ¿Qué le hiciste, maldito? Todavía nada Pero dentro de pronto Va a tener un largo viaje y sin regreso Mira, pendejo ¿Te atreves a hacerle algo? Te juro Está muy loca tu vieja ¿Qué pasó? Malditos Tienen al Teodoro y al gato y a todos los demás ¿Qué vamos a hacer? Se los van a chingar Pues tenemos que rescatarlos Estás loca ¿Qué vamos a hacer nosotros dos contra todos ellos? Algo se nos ocurrirá Carlos Ya tenemos el rudo en nuestro poder Ah, qué buena noticia No lo vayas a matar hasta que firmen los papeles Para eso te hablo Sabes Perdí los papeles Necesito que me traigas otros No te preocupes Ahorita te llevo unos ¿Dónde estás? Acá en la bodega de Escalón Tú ya sabes dónde Ahorita salgo para allá Lucio ¿Qué pasó Carlos? ¿Cómo va todo? Te tengo buenas noticias Rosendo ya tiene al rudo en su poder ¿Qué buena noticia? ¿Ya firmó los papeles del terreno? No Ahorita voy a ir a llevárselos Espérame Yo voy contigo No quiero perderme esta fiestecita Está bien Aquí te espero Ok Paso por ti Nomás no te tardes No quiero hacerlos esperar Pantera Dígame patrón Prepárate que salemos a una fiestecita Claro que sí ¿Dónde estás Rosalía? No sé de quién me hablas Sí sabes Ustedes la ayudaron Ah, la vieja quería Sí la ayudamos Pero la dejamos ir Mientes Yo sé que está con ustedes Búscala Pero si supiera tampoco te lo diría Mira cabrón Estás en nuestras manos Y también tu familia De esto a nadie los libra Más vale que cooperes De lo contrario No la van a pasar muy bien Si le tocas un pelo a mi familia Te juro que te mato Uy Qué miedo A ver cuate Tráeme a una de sus hijas Vamos a ver qué tal machito es Sí señor Va a ser imposible que los rescatemos No podemos dejarlos ahí Los van a matar Mira Ahí viene alguien Esta es nuestra oportunidad ¿Y esta pinche vieja ¿De dónde salió? ¿No será una trampa? No lo sé Pero ahorita me encargo yo De esta perra Quítate de aquí Maldita perra Mamacita Sus armas cabrones Tranquila Tranquila ¿Qué pasa? Ningún movimiento raro Porque los mato No saben con quién se meten Mi gente las va a matar Ya lo veremos Tranquila mija No te va a pasar nada Patrón ¿Alguien viene? Ha de ser Carlos Luego seguimos con la fiesta Lleva a esta chamaca con su madre Vamos Te ha salvado por el momento ¿Qué pasó Carlos? ¿Por qué te tardaste? ¿Por qué te tardaste? Al primero que se mueva Me quiebro uno de estos Bajen sus armas ¿Quién diablos eres tú? Ella es Rosalía La vieja que ando buscando Que bajen sus armas cabrones ¿Y si no lo hacemos qué? Como un carajo Rosendo Haz caso Tiren las armas Esta vieja está loca Y nos va a matar Carlos Es la única oportunidad que tenemos Para acabar con ese maldito del rudo Con un carajo Hazle caso a Carlos Vamos Vamos Camina Siéntate ¿Estás bien, mamá? Sí ¡Vámonos! Ahora sí, Rosendo Estamos parejos Tú a mí no me quitas mi plaza Primero muerto ¡Vámonos! 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 Tito, muere, maldito perro. Ay, amor, nosotros con tantas carencias, y mira qué casonón, déjate el casonón, el dinero. Ahora sí se acabó la promesa, a disfrutar de la vida. Claro que sí, patrón, ahora somos dueños de toda la plaza, a huevo. Entonces, qué rudo, ¿me vas a comprar la mercancía? Le hago algo mejor. ¡Andrés! Ahí te tengo un bono. Muchas gracias. Ahora sí, Rosalia, te vas a poder regresar a tu pueblo. Quiero brindar por mi compadre y amigo, el rudo. ¡Viva el patrón y Pancho Villas! Yo te pido que despiertes de tus sueños, o en las nubes te vas a quedar. En mi última serenata yo te digo, que tú fuiste la dueña de mi amor. Pero ahora de tu lado me retiro, porque tú no conoces el amor. Y si piensas que porque eres muy bonita, toda la vida te voy a rogar. Te equivocas, te lo digo desde ahorita, porque yo ya no te vuelvo a buscar. Si te ofrecieron las estrellas y el cielo, y por eso tú piensas que valen más. Yo te pido que despiertes de tus sueños, o en las nubes te vas a quedar. ¡Gracias!